Hola, hola chicas. Hoy voy a mostrarles unos ejercicios para quemar calorías porque esto aumenta el latido del corazón, lo cual hace que quememos más grasita. Así que aquí van mis ejercicios. Quiero que hagan 30 de cada uno y cuando es para un lado son 15 y 15 en el otro. Gracias por ver el video. 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 Si repiten eso 3 veces, 15 en cada lado o 30 total, les prometo que van a sudar bastante como yo. Un abrazo.